Igual, en todo el mundo es un estigma, es un tabú todavía el tema de las drogas, que está muy bien, no quiero decir que esté mal, pero aquí en Colombia es mucho más. Gente adulta que me escribe y dicen como está muy bien que muestren esta realidad a los muchachos para que se den cuenta que este no es el camino, porque pues finalmente se dan cuenta que tiene un mal resultado consumir drogas, así sea marihuana que supuestamente la gente dice que es lo más natural, que esto está utilizado como medicamento y está bien si está utilizado como medicamento, creo yo, para quienes lo necesitan, pero ya si lo utilizas como droga y si te altera como todos los sentidos, la verdad es que está muy mal. Los comentarios que he recibido más que todo es como de diferentes países, no están muy bien, o sea, no están en acuerdo. Hay como jóvenes que sí, porque la consumen, incluso me escriben por redes sociales y que, oh, Marianita, ¿cuándo vamos a pegarlo? Como cosas así. Eso es como el trabajo del actor preguntándole a personas que sí lo han hecho, que sí lo han consumido y cuáles son las sensaciones para poder transmitirlo, pero no necesariamente tú tienes que meterte a alguna droga para hacer ver que, pues, pareciera que sí, ¿no? Mi perspectiva como actriz siempre estuvo enfocada en hacer ver que la rebeldía y que el consumir drogas no te lleva a nada bueno, y ese nada bueno es que, obviamente, te lleva también a estados depresivos, qué fue lo que pasó, que se cortó las venas. Yo no consumo nada, exactamente, porque no me interesa, porque siento que no está bien y porque siento que la realidad de las drogas es solo una y es que te lleva a la perdición. ¡Gracias!